Música Viví sintiendo la agresión, morir sufriendo incomprensión Salta delante de un camión, que fácil es la solución ¿Dónde están los sueños que lo cumpliste? ¿Dónde van los besos que nadie le pido? ¿Cómo quieres tú, así sea que amigo? Si ya no queda ni tan siquiera, ¡ponchícelo! Música Seguir perdiendo la razón, sudando el odio en el ponchón Música Poder cambiar la situación y nunca hacerlo por favor Música ¿Dónde están las pinzas que no empezaste? ¿Dónde van las balas que nadie le pido? Música ¿Cómo quieres tú, así sea que amigo? Si ya no queda ni tan siquiera, ¡ponchícelo! 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 ¡Ponchícelo!